El nombre de la psicóloga puertomontina Paula Narváez surgió con fuerza en los últimos días como eventual carta presidencial del Partido Socialista. De hecho, senadores de esa colectividad en la región de Los Ríos y Los Lagos entregaron su apoyo a la ex vocera de gobierno en el mandato de Michelle Bachelet. Yo creo que es un liderazgo que le hace falta a este país. Se ha dado un buen paso. Yo creo que esta disrupción de Paula Narváez la hace bien a la política de nuestro país, le hace bien a los chilenos en general y sobre todo le hace bien a las regiones. Se acordaba la semana pasada en el sector de Malalgue, Comuna de Lanco, la gente de Corral, cuando Paula Narváez era seremi del trabajo y cómo se habían apoyado sindicatos, cómo se habían apoyado en ese tiempo los proempleo porque había mucha cesantía, sindicatos en materia de pescadores, adultos mayores, trabajo focalizado en distintas instancias. Yo creo que Paula viene a refrescar mucho la política, viene a oxigenar un espacio en que estaba un poquito lleno de descalificaciones o sospechas, que este no. Yo creo que Paula tiene una amplia convocatoria en un segmento importante de la población. Los parlamentarios señalan que Paula Narváez reúne las condiciones que la ciudadanía está esperando y que lo más importante es de regiones. Nunca, nunca, por lo menos desde el 90 a la fecha, nunca hemos tenido un presidente o una presidenta que sea de regiones y esta es la gran oportunidad. Su identificación con el tema de la descentralización de este país y creo que para el Partido Socialista es una gran, gran candidata. No solamente para el Partido Socialista, ni diría para toda la comunidad en general. Paula Narváez, recordemos, fue también delegada presidencial por la erupción del volcán Chaitén correspondiéndole coordinar la ayuda a quienes debieron abandonar su hogar debido a la emergencia.